¡Summon! Y muchos colores, ¿no? Todos estos parcaran la niñita, perfecto Sí Este, no, en el Hola, soy la niñita, perfecta De entrada primero, pues sabemos Ya por el directo que pasó en el 18 Gohanicel Que viene Gohanicel LR, correcto Con active skill No sabemos Me emociona, güey Oye, oye, oye Tu compo está entrando a mi cuadro No me importa, güey Hazla más para atrás Y me está haciendo sombra Pues está bien, déjala No me importa, güey No me importa, güey Ese es tu compo Pero, ya sabemos Que vienen un Gohan Y un Cell transformables LRs Él cree Él cree Que Cell va a ser Intel Y que Gohan va a ser Agility Yo creo Yo creo Que los dos van a ser Tech No sé por qué Lo soñé, creo Es un estupido Lo que acabo de decir No creo que sea en Tech Pero tal vez el Gohan El Gohan podría ser Tech El Cell yo creo que sería físico No, porque hay un Cell físico LR El Cell yo creo que debería de ser Agility Él sería chingón Un Cell Agility Y Gohan Tech Sí Ya hay muchos Tech Manuel y no Tech ¿Qué podría ser? No me escoja ni Bueno El punto es Sabemos que vienen Estas dos unidades No sabemos Ni el tipo Ni la Active Skill Salvo que se transforman Pero no sabemos Si va a tener Una Active Skill Más Aparte de esa O cuáles son Sus pasivos Sí Sus pasivos No sabemos No sabemos el banner todavía Pero hay especulaciones O muchos que han visto ¿Qué especulaciones hay Alejandro? Las páginas de Facebook Es como de No, pues yo creo que van a venir estas cartas ¿Quién te lo dijo? No, pues mi cuate No mames Entonces no hay nada oficial todavía ¿Pero quién creas tú que venga? ¿Yo? Sí, ¿Qué especulaciones tienes tú? Y ahorita tengo las mías Va, yo creo que va a venir Cell Ajá Yo creo que va a venir Gohan Ajá Y pues eso sí Esa es tu especulación Sí Ok, yo creo Que en el de Cell Va a venir también el otro Cell Este LR Yo lo creo, ¿verdad? Y creo Que va a venir El Android 17 De físico Posiblemente Y de Gohan Yo creo que va a venir El otro Gohan El Intel LR Y Creo Espero Que el Vegeta transforma El Gohan de Strength Sí es seguro que vaya Porque va a tener Extremis y Awakens Va a tener Extremis y Awakens Sí, así es Entonces seguramente va a estar Si ya lo tienen Rainbow Bueno, no lo tengo Rainbow Ya tengo todos los pinchos caminos abiertos Porque me sale un chingo de veces Pero sí Está bien padre Así es Este también tenemos tickets Al parecer La cuenta para los tickets Va a ser de un año No de siete meses Entonces nos van a dar un chingo de tickets Para hacer Summons Que también van a ver en el canal Este Al parecer va a haber un nuevo Boss Rush Porque es El 25 deja de estar El evento Para que el 26 salga algo nuevo También va a haber un nuevo Battle Road Sí Diez eventos Que todavía no sabemos Con exactitud Hay varias especulaciones Pero no sabemos exactamente A mí me da un poco de miedo Que llegue el de Giant Form Espero que no llegue Porque Fuck Sí, no, 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 no Y Estaría padre uno de Pure Saiyans Sí Y estaría padre uno de Yo el que Espero que no llegue El que espero que no llegue Es el de Giant Formation Boost Correcto Porque no tengo el pinche U Entonces va a estar muy cabrón En Time Travelers tampoco Hay algún Ah, ese sí lo puedo hacer Sí, tú Yo sí podría Pero Pues sí O sea Ha sido eso Van a dar tickets Pre la celebración También varios eventos Como de cartas Particulares Que va a haber De free to play Creo que es un Viene un evento De De la saga de Cell Antes pre a esto Pero también Gracias a Dios Algo que hacer Van a sacar cartas Uno Es Según yo es una carta Uno, no más Eso es Una carta Es una carta De Goku y Gohan Ah Super Saiyajin Que ya después Se pasa a ser Gohan Super Saiyajin normal Igual Trunks y Vegeta Y se pasan a A Trunks y Vegeta mamás Según yo Que es free to play Y también tenemos entendido Que viene un nuevo LR Para la Baba Shop También Para los Clash Un Goku y Gohan Lo que va a haber Un Clash especial De temática De la saga de Cell Correcto Lo cual va a estar muy divertido A mí honestamente Me gustó mucho la temática de GT Entonces creo que la temática De la saga de Cell Va a estar muy padre Va a estar padre La verdad Porque entonces Empezaríamos Con 19 y 20 Y uno más O con Yamcha O con un 19 Y sube a 20 Después 16, 17, 18 O 17, 18, 16 Y después Cell, cell, cell ¿No podría ser? Sí O puede ser Como más lineal Incluso De ser primera forma Por eso Por eso Ah, o sea 19, 20 Es de primera forma Segunda forma 17, 16, 17, 18 Es de segunda forma Y también puede ser contra Supers Contra Super Vegueta O contra algo así Ah, también Majin Vegeta Sí, sí Es más Es que yo creo que Contra Goku Super Saiyan 5 Claro De AF Claro, sí, sí, sí O Buu, ¿no? También podría ser Pero En fin Esto Son varias especulaciones Que hay La verdad es una Excelente Yo desespeculo esta Sí Celebración Es una gran celebración Ah, ¿cuál? Qué bueno Espero que haya sido Prudencia Este Pero Ah, buenas noches Prudencia Bueno Simio no mata Simio No, pero Pero Esperemos que O sea ¿Qué opinan ustedes, no? O sea ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué les gustaría a ustedes Que pasaran esta celebración De los 300 millones de De descargas? Déjalo acá abajo En los comentarios ¿Les gustaría que ¿Qué? Les gusta que cerremos Este canal De estos 300 millones De descargas ¿Les gustaría otra cuenta? ¿Les gustaría ¿Qué temática? ¿Les gustaría ver Un chingo de summons? ¿Qué les gustaría? ¿Les gustaría Tener un trabajo? Mucho dinero Muchos piedras Correcto Pero bueno Muchos tickets Pónganos en los comentarios ¿Cuál es su especulación De esta celebración? Sí Y de todos modos Los tenemos un poquito Updated A ver qué es lo que viene O qué es lo que va pasando Y bueno Pues Esto fue todo Espérate Es que Nos faltó decir El que LR Era el que venía Con el nuevo Clash Ah Es un Goku y Bulma Sí Goku y Bulma De Dragon Ball Sí Ahora sí Si les gustó este video Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Síganos en redes sociales Las cuales no usamos Casi nunca Aquí la puerta 2 ¿Algo más que quieras agregar Para estos 300 millones de descargas? Como siempre Ahorren Piedras Y gasten sus tickets Y también ahorren muchachos Sí Sí Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina